¡Hola mis niñas! Bienvenidas un vídeo más al canal. Antes de empezar con la intro de este vídeo me gustaría disculparme por haber estado un poquito ausente la semana pasada y es que las que me seguís por mis redes sociales sabéis que desde el día 24 tuve un ataque muy fuerte de lumbago y he estado prácticamente inmóvil sin poder realizar las funciones vitales de una persona y he estado bastante fastidiada por tanto por eso ha sido este parón en Youtube. Para mí este es el primer vídeo que grabo y edito para 2017 pero que ya estoy de vuelta con muchísima fuerza, con muchísimas ideas y muchísimas ganas y hoy precisamente lo que os traigo es un look ya que en estas navidades no he podido tener demasiados maquillajes para vosotras hoy os traigo un look de ojos muy marcado, muy sencillo de hacer y con muy poquitos productos una piel muy luminosa y un labio muy natural y muy nude. Así que nada, espero que os guste y vamos con el paso a paso. Para la piel voy a utilizar esta base, la Infalible Skull de L'Oreal en el tono 02. Siempre desde el centro hacia afuera y utilizo esta base de maquillaje hoy porque lo que quiero es una piel bonita y hoy necesito un poquito de cobertura porque tengo bastantes imperfecciones que he estado una semana, ya sabéis, de mujer y además quiero una piel muy luminosa y esta base es una base que tiene cobertura pero deja un efecto bastante natural en la piel y además es muy luminosa. Como corrector voy a utilizar Fit Me de Maybelline en el tono número 20. Y ahora sí vamos a comenzar con los ojos, voy a comenzar aplicando esta sombra en crema Entropy de NABLA. La aplico con una brocha de pelo sintético, esta es la Airbrush Concealer de EcoTools y la aplico como veis en todo el párpado móvil creando una base perfecta para el ahumado que vamos a realizar ahora mismo. Ahora de la paleta Naked Smokey de Urban Decay voy a utilizar este tono marrón caldera, es el tono Radar. Y con una brocha planita de lengua de gato de pelo natural, esta es la 239 de MAC, voy a ir aplicándola por todo el párpado móvil a toquecitos. Y en esta ocasión lo voy a extender un poquito hacia afuera para rasgar el ahumado. Ahora sin ningún tipo de producto, con una brocha de difuminar, esta es la 217 de MAC, también de pelo natural. Voy como veis de lado a lado difuminando el corte que acabamos de realizar. Y siempre tengo una brocha limpia con la que voy a terminar de pulir y de difuminar todo. Ahora voy a coger Dirty Sweet, esta sombra dorada, para darle un toque aquí en la cuenca a nuestro ahumado, un toque más cálido. Ahora cojo una sombra color valmilla, este es el tono 13, y la aplico bajo el arco de la ceja y voy bajando hasta los tonos que acabamos de aplicar en el ahumado. Ahora voy a utilizar este lápiz negro, que es el Perversion de Urban Decay, y voy a delinear la línea interior superior y también la inferior. Ahora voy a coger una brocha de punta de boli muy precisa, esta es la Pro 175 de Burlesque. Y todo el producto de este lápiz negro que se ha acumulado aquí en el ras de la pestaña, lo voy a difuminar un poquito. Con este mismo pincel voy a coger Radar de nuevo y lo voy a aplicar a ras de pestañas inferiores, donde acabamos de realizar esa base de ahumado con el lápiz. Y por tanto la sombra se va a adherir perfectamente al lápiz. Voy a coger también un poquito de Dirty Sweet y la voy a aplicar en el lagrimal, tanto en la parte superior como en la inferior, ordenándolo todo el lápiz. Y con una brocha de punta de boli, esta es la 219 de MAC, la voy a pasar un poquito por encima para difuminarlo todo muy bien. Ahora voy a coger la paleta Mundast de Urban Decay, que está llena de pigmentos prensados muy divertidos. Y voy a coger con el dedo la sombra Element y con el mismo dedo únicamente voy a dar unos toquecitos sobre el párpado móvil. Como veis tiene un tono rosado muy chulo, que va a convertir nuestro maquillaje en algo un poquito más diferente. Y ya solo nos quedaría por supuesto aplicar máscara de pestañas. Voy a utilizar esta Lash Sensational de Maybelline. Comienzo por las pestañas inferiores y termino con las superiores. Vamos a dar paso ahora a la ceja que me pide a gritos que la maquille. Y para ello voy a utilizar el Brow Beater de Urban Decay en el tono Neutral Brown. Como siempre peinamos primero nuestra ceja y luego vamos poquito a poco rellenándola. No quiero una ceja súper marcada y artificial, simplemente quiero delimitarla un poquito, enmarcarla. Siempre peinamos después para descargar un poquito el producto y difuminarlo. Y ahora vamos a fijar la ceja y voy a utilizar el Brow Drama en el tono Medium Brown de Maybelline. Voy a dar un toque bronceado a las mejillas para no tener un rostro tan plano. Y para ello voy a utilizar estos polvos de Givenchy que son en el tono 7 Tafeta Carmel. Utilizo la brocha Bronzer de Bobbi Brown y voy a dar un toque bronceado a la mejilla que ya de por sí va a hacer un poquito de efecto contouring. Y vamos a darle ese toque cálido a nuestra mejilla y para ello voy a utilizar este colorete nuevo de Benefit que se llama Galiformia. La aplico desde la mejilla, desde el centro hacia atrás con la brocha 168 de MAC. Como os decía antes, busco un efecto de piel muy jugosa, muy hidratada y sobre todo que se vea una piel sana. Y para ello esta vez voy a utilizar un iluminador en crema que es este tan maravilloso de Givenchy. Cojo una poquita cantidad con el dedo y lo aplico encima del pómulo. Y vais a ver que acabado tiene tan bonito. Es luz, no tiene trozos de purpurina sino que deja un efecto de mejilla húmeda, de piel hidratada que queda precioso. Y para finalizar este look únicamente nos quedarían los labios. Ya sabéis, siempre os digo, podéis utilizar el labial que queráis con el que vosotras os sintáis más cómodas y más favorecidas sobre todo. Así que yo en esta ocasión decido darle el mayor protagonismo a los ojos y no darle demasiada atención a los labios. Y elijo por ello un nude un poquito rosado. Este es el tono Naked de la línea Cream de los Vais de Urban Decay que sabéis que me chiflan. Como veis es un tono nude muy bonito, tiene un pequeño subtono rosado que de hecho me recuerda un poquito al labial Ángel de MAC. Pero este tiene una mayor duración, indudablemente. Y me gusta mucho porque no me quita color al labio, sino que me lo deja prácticamente del color que es. Subiéndolo un pelín pero de forma muy natural. Y ya hemos estado a buscar luz, ¿por qué no buscarla también en los labios? Voy a utilizar este Lip Oil en el tono Fucsia Pink de Givenchy. Este bálsamo labial en aceite, desde que me lo regaló la firma no paro de utilizarlo. Lo suelo utilizar siempre únicamente solo, como si fuera un bálsamo labial. Y queda un efecto de gloss muy bonito sin llegar a ser pegajoso. Y además es muy hidratante. Y hoy quiero ponerlo encima de esta barra de labios. Como veis deja un efecto de brillo de gloss increíble, pero os puedo asegurar que no es nada, nada, nada pegajoso. Y estoy absolutamente enamorada de este producto. Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si así ha sido me encantará ver todos vuestros deditos arriba y vuestros comentarios aquí abajo. Si eres nuevo en este canal no olvides darle al botón en el que dice suscribirse para recibir todas las noticias cada vez que suba un vídeo. Te recuerdo que también me pude seguir a diario en mis redes sociales donde somos una pequeña gran familia de luciérnagas. Y te recuerdo también que si estás interesada en algún curso de automaquillaje puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi web en luciapuebla.com. Como siempre, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por estar aquí y os mando millones de besos.